PASA LA COMPRA CHULETA PASA LA COMPRA CHULETA compre chuleta del 7, compre chuleta del 8, compre chuleta del 9, no he vendido nada agárrele, agárrele, escógele, agárrele, agárrele, escógele, llévele, llévele, cómprele, agárrele, agárrele, escógele Pasele a comprar chuleta, pasele a comprar chuleta, chuletita chuletona, pura chuleta del 7, pura chuleta del 7, pura chuleta del 7